Por qué un oficio tan generoso tiene que andar de bolsillos flacos Si se deciden economías dan moneditas por su trabajo Estudió tanto, soñó tanto, llegó la hora de la verdad Un carricoche polvoriento la trajo desde la ciudad Maestra rural Los sembradores de la cultura, que es el orgullo de nuestra patria Un sueldo justo lo necesitan y no palabras y más palabras Mira su anillo con la abeja, mira las grietas del local Se desconcierta y se pregunta ¿Eres o no maestra rural? Maestra rural Son los maestros generadores y un pueblo entero no los olvida Por más que pasen y pasen años, van en sus cosas las más queridas Los dos salones desnuditos, anuitos piden su pañal Algunos cuadros o pinturas, mitad terrón o mitad cae Mira su anillo con la abeja, mira las grietas del local Se desconcierta y se pregunta ¿Eres o no maestra rural? Los que organizan la economía son insensibles y olvidadizos Por los maestros y profesores tienen sustento, estudio y oficio Y de pronto siente ganas de marcharse, ganas de llorar Se hicieron añicos, tantas ilusiones, ya no puede más Cuando se le acercan morenitos rubios, blusa y delantal Los primeros niños, buen día maestra, podemos pasar Y algo que es la madre, te vuelve a la vida, maestra rural No importa las grietas, la quincha rabona, vamos a empezar Maestros de la campaña Maestros de la ciudad, la cien y la voluntad Sembrando con su templanza Las mieses de la enseñanza desde el salón escolar Vamos a empezar 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 Vamos a empezar